Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña en su peña me atormenta Que me engaña en su peña me atormenta Que me engaña en su peña me atormenta Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos los cintas que vivimos Más no puedo olvidarte, más te quiero Y no puedo olvidarte, más te quiero Más no puedo olvidarte, más te quiero Y no puedo olvidarte, más te quiero Un aplauso para nuestros niños Nuestro futuro de mañana Fuiste mi alma, mi cariño concentrado Fuiste mi alma, mi cariño concentrado Mala suerte, nunca fui correspondiente Mala suerte, nunca fui correspondiente Y vamos para que le aplaude más fuerte Y estos aplausos arriba A ver, los que dijeron que eran de Lima De qué distrito ¿Hay gente del Callao? ¿Hay gente del Callao o no? No ¿Está con el Callao? El Callao está por ahí atrás Ay, cariño loco Y esa vueltita Sí, dice que cuando llegas uno no puede El que puede, puede ¿Qué no daría yo por que te quieres? ¿Qué no daría yo por retenerte? ¿Qué no daría yo por que me quieras?